Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. No, pero muy buen día. Empieza a ver en el horizonte institucional, democrático y republicano de los argentinos señales feas, horribles, que las tenemos que leer, las tenemos que decodificar adecuadamente, tenemos que estar atentos, vigilantes, en nombre de las 30.000, en nombre de la memoria, combatiendo cualquier tipo de amnesia o anestesia. Hay señales que son inequívocas. Que la reta hoy esté sublevado contra el gobierno federal y contra la justicia federal, pasándose por el culo las decisiones de ambos, es una señal que hay que leer correctamente. El tipo, se cae en la ley y en las decisiones de la justicia y no pasa nada, está todo bien. Yo que encabecé una protesta por un asesinato estoy preso. Él puede atentar contra la vida de los niños, contra la vida de los adolescentes, de los maestros, de la comunidad toda, porque las restricciones en capital son claras, no son contra la educación. Son contra la movilidad comunitaria, que en medio de una de las más feroces pandemias que ha tenido la Argentina, que ya se cobró más de 60.000 muertos, esa movilidad genera estragos. Y él sabe que genera estragos. Y no pasa nada, está todo bien. Él lo puede hacer. Algunos tienen permitido hacer cualquier cosa en la Argentina, otros no. Otros no. La segunda señal es tremenda. Conveniamos que Marcelo Logobardi, a quien escucho cada mañana, es el vocero del poder en la Argentina. El vocero de Mañeto, el vocero de la Embajada de Estados Unidos, el vocero de los ruralistas agroarcas que le financian el programa, el vocero de la Corporación Judicial, el vocero de Macri, de Cambiemos, es el vocero del poder, un solete, un tipo con escasa formación intelectual. Pudo haber sido autodidacta, pero no se le nota que fuera una autodidacta. Digo, para no caer engorilada de este lado. Ahora, ayer dijo algo tremendo, que no puede pasar desapercibido, al cual habría que ver si le caben las sanciones que corresponden a la hora de atentar contra la democracia. El tipo pidió una Argentina autoritaria, pidió un golpe, un golpe de Estado. Foro, Sorete, pidió un golpe de Estado. Y pidió también que, que bueno, que esta Argentina, en la medida que se torne inconducente a partir del debate político para las necesidades e intereses de las élites dominantes, bueno, ¿cuál es la salida del golpe, el autoritarismo? De nuevo la represión, de nuevo la muerte, de nuevo veneno, que ya probamos y nos hicieron muchísimo daño. Y este tipo los propone así, sin ningún problema, cagándose la risa a todos nosotros. ¿Vos viste algún juez federal, algún fiscal que actúe de oficio? Ninguno. Ninguno. Porque en este país, la justicia es una mentira. Felicito a Victoria Montenegro y a compañeras por el estilo que presentaron denuncias porque estas cosas no pueden pasar desapercibidas. No pueden pasar como si nada pasara. Hay una Argentina de los patrones que es la Argentina de cambiemos. La Argentina de los dueños de la Argentina. Esta Argentina tiene dueños. Es un puñadete de tipos que, bueno, aquellos pensadores del primer peronismo le llamaron oligarquía. Y son eso, oligarquía. Oligarquía de mierda, grupos de poder, facciones de poder, ligados a los peores intereses extranjeros. Que se discuten todo. Desde la vacuna Sputnik a la que denunciaron por qué era veneno, para acá cualquier cosa. Entonces, son dos datos de la realidad que no pueden pasar desapercibidos. Hay que terminar con esta conducta de Rodríguez Larrueta y ir a fondo, muchachos. Ir a fondo. Un gobierno popular tiene que tomar carta en el asunto ir por la intervención, por lo menos del Poder Judicial de la Capital Federal. Es una vergüenza. Ir con todos con estos tipos. Desesto de que nos van a poner en peligro a todos porque ellos están jugando al proselitismo, a las elecciones, a los votos, a las encuestas. cargándose la salud de millones de argentinos. En una pandemia de amenazos a ser catastróficos, estamos teniendo casi 30.000 casos por día y un promedio de 300 muertos diarios. ¿Qué les pasa? ¡Paren! ¡Paren la rueda! Y si no, que alguien lo pare, que pongas cojones y lo pare. y por otro lado que nadie amenace como Longobardi a la sociedad argentina con golpes de Estado, con cercenamiento a la vida democrática, a las libertades públicas, de los derechos humanos. ¿Quién mierda es Longobardi? Hay que terminar con la Argentina de los patrones y construir lo que queremos, una Argentina para todos. Que tengas en el día.